Queridos amigos de Contrapunto.com, bienvenidos a su triple play. Miguel Cabrera prosigue inscribiendo con mayúsculas su nombre en la historia del béisbol de las grandes ligas y muy en particular en las memorias de los Tigres de Detroit. Anoche, frente a los Medias Rojas de Boston, el venezolano remolcó su rayita número mil con el uniforme de los Tigres. Cabrera está en Detroit desde 2008 y se transformó en el undécimo toletero de Detroit en llegar a mil impulsadas. Lo logró en 1.337 encuentros, uniéndose a una cofradía de bateadores Excelsa, donde destacan, por ejemplo, Taiko, Alcaline y Han Grimper. Un paso más, ciertamente, de Miguel para alguna vez entrar al salón de la fama de las ligas mayores. Les habló Humberto Acosta. Hasta una próxima oportunidad y, como siempre, recomendándoles que lean nuestro triple play en sucontrapunto.com. Hasta entonces.